Innocent, innocent, innocent blood Innocent blood Estoy en juego Máquen música Yeah Estoy en juego Este usa Pa' la república Estoy en juego Nada ni nadie me va a parar Aunque venga turbulencia a la meta voy a volar Estoy en juego Es que me quemo por dentro lo siento Como el espíritu me hace nuevo Estoy en juego Toda barrera también se queman En el nombre de Jesús se rompen las cadenas Estoy en juego Todo es con su poder Si tú tienes este fuego tú también puedes vencer 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 Nosotros somos en ese bloque Yeah Los radicales El mistake de la republia es pa' romper instrumentales Escupimos nivel de platino Aunque a lo mejor yo sé que patino De mi viejo hombre yo soy el asesino Yo era como un bebé Pa'l bloque no pa'o pa'o Ahora metemos mano como maní pa'o Yeah Yeah Metemos más mano que un pulpo Es que en Cristo soy fuerte No hay demonios que me aguante Estoy que me voy a la trompa con un elefante Desde que salió ahora tú Todo el mundo es Pedro Infante Luis Miguel que se yo Hasta Ricky Martin I'm feeling so good Ya no pebo Remy Martin Le dije no a la rumba Cristiano hasta la tumba Dispuesto a morir por esto Mantir de la catacumba Ellos quieren que me venda Pa' venderte una mentira Sorry de esa forma No quiero llegar a la cima Mejor me monto encima De una pista jamaiquina sin cima Manor got the keys To me mismo me arrepiento De los versos donde no pude rimar Pa'l diablo traigo drama Sin novela mar y mal Como un queche sin guante Yo no voy a parar Como el que tiene ropa sucia Jesús voy a lavar Ok mi gente Yo sé que en este género En lo que es la música Se invierte mucho dinero Y se gasta mucho ¿Quiénes lo ayudan ustedes? En verdad nosotros gastamos mucho más De lo que ganamos en esto No lo hacemos por ganancia Porque si fuera por ganancia Hace rato Yo me voy a sacar un fiel Jajaja 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 Jajaja